Estoy embarazada, no, no estoy embarazada, sí es verdad que he explicado que de tanto estrés por primera vez en mi vida, que soy una persona muy regular, bueno, yo normalizo hablar de estas cosas. Bueno, como saben, a todos los humanos se los han entrevistado en varias plataformas, en Hoy en Día, en La Mesa Caliente, bueno, realmente le preguntan directamente lo que es a Cristina, que si es verdad que está embarazada, que todas las redes sociales hablan de esto, que ha sido eliminada por su embarazo. Bueno, lo que es Cristina menciona que no, que la verdad no esperaba que en redes sociales se mencionara que ella estaba embarazada, pensaba que le iban a tirar hate, que iban a ver sus defectos, pero no que estuviera embarazada. Bueno, ella menciona que no, que realmente no está embarazada, lo que pasa es que ella desarrolló dentro de la casa lo que fue colitis nerviosa, sí, una enfermedad que provoca el estrés. Entonces, bueno, realmente hace que el intestino se inflame y esto provoca que se vea como si hubiera embarazada y menciona que los médicos de la casa, los famosos, le comentaron esto. Bueno, posteriormente menciona que ella se le fue su periodo, sí, tres meses y menciona que fue de igual forma por el estrés que estaba viviendo dentro de la casa y que ahora que ha salido de la casa y lleva solamente horas, la verdad que se siente mucho mejor. Bueno, le preguntan acerca de cómo ha vivido, sí, haber salido de la casa y estar ya en la vida real y menciona que muy bien, se ha sentido bastante bien. La verdad le ayudó mucho salir de esa casa y menciona que ahora que ve los videos de Lupillo y de Maripilli, la verdad es que no se la cree. Menciona que ya estaba viviendo otra realidad dentro de la casa. Y bueno, vemos que opina de que no se puede creer todo lo que vivió en esa casa. Bueno, se ponen que cuando ellos salen de la casa ven todo completamente diferente. Pues es normal. Ven cosas que ellos no podían ver dentro de la casa. Algunas actitudes, algunos gestos. Bueno, vemos que realmente Cristina sí se siente bien al salir de la casa. Está bromeando, se ve alegre. Y bueno, realmente ella menciona que sí le ha sentado bien salir de esa casa. Y la vemos muy, muy alegre. Bueno, realmente Cristina desmiente de que está embarazada. Menciona que solamente es coletriz nerviosa. Y en cuanto a su periodo es por el estrés. Todo ha sido generado por el estrés de vivir dentro de esa casa. Como se ven, todos los famosos tienen algún problema cuando están encerrados. Algunos les da lo que es fobia. En ese caso ya le dio coletriz nerviosa. Otros tienen ansiedad. Pero pues es normal porque uno no está acostumbrado a estar en el encierro de esa forma. Sin tener redes sociales, sin tener televisión, sin tener prácticamente música que a ellos les guste. Conviven con personas que nunca habían visto en su vida. Donde constantemente tienen conflictos entre ellos. Pero bueno, es solamente un reality. Muchos de ellos saben que es eso. Solamente es algo temporal. Es algo que solamente van a vivir una vez en su vida. Algunos ya se dedican a hacer realities. Por ejemplo, como Maneli. Que constantemente está en diversos realities. En donde ellas tienen que estar, sí, encerrados con otras personas. Ya es cuestión de cada persona. Lo que quiera vivir realmente. Y en lo que quiera trabajar. Algunos ya no quieren regresar a un reality. Como la casa de los famosos por el encierro. Y otros si les gusta bastante. Y empiezan a buscar oportunidades. Para seguir en tipos de realities como este. Bueno, ya veremos que es lo que se ve más adelante. No sabemos qué es lo que va a pasar el día de hoy. Recuerden que hoy van a aprovechar para cerrar uno de los cuartos. Y no solamente eso. Va a entrar alguien a la casa por el día 100. Bueno, no olviden suscribirse. Y pasaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.